Tiempo de balomano en la trascienda Opa Vidasoa, Arracha el León y ya volvemos a la inminente realidad volvemos otra vez a la sena de la competición a la competición liguera pero antes tenemos que presentar a nuestros interlocutores el día de hoy Jean-Pierre Arracha el León y nos acompaña el técnico entrenador del Vidasoa Irún Jacobo Coetara Arracha el León Jacobo. En primer término venimos de unas vacaciones para vosotros también para la afición donde no ha habido partidos pero el club no ha parado en ningún momento ha habido movimiento tras movimiento tengo aquí una lista es casi innombrable renovaciones salidas entradas cómo habéis gestionado este mes también intentando combinarlo con algo de descanso que entiendo que es necesario. ¿Te cabe en una hoja? Sí bueno la verdad que bueno muchas noticias hemos anticipado muchos temas de futuro con una yo creo que buena planificación trabajando con tiempo la verdad que estoy muy contento de todos los avances que hemos hecho de cara al futuro y luego bueno pues un trabajo de enero buen trabajo hemos entrenado bastante con cantidad con horas de entrenamiento y además con calidad resolviendo bien habiendo resultó bien pues la marcha internacionales tanto mundialistas como juniors incluso juveniles que han ido al CESA y bueno pues hemos podido con una mezcla al principio con gente joven entrenar bien y luego ya con primero los internacionales juniors luego los mundialistas bueno hemos completado un mes de enero que estoy contento yo creo que hemos hecho ahí buen trabajo tres victorias en los partidos amistosos bueno no sirve mucho de es una pequeña referencia pero los partidos amistosos pues se juega para mejorar intentando ganar pero para mejorar y bueno contentos algo una parte de todo lo que es de todo lo que fueron el partido que me quedo dentro que fueron los partidos que me quedo más que me queden más a disgusto el resto bien buen trabajo y yo creo que llegamos bien preparados ahora profundizaremos en esto pero uno de los últimos movimientos ha sido la retirada del irundarra ande rugarte así que vemos su despedida ha sido una etapa muy bonita muy importante en mi vida pero ha llegado el momento de decir adiós esta temporada será la última como jugador de balón mano y después de tantos años no tengo más que palabras de gratitud por todo lo que este deporte me ha aportado el balón mano me ha dado todo lo que hoy tengo gracias a él he hecho grandes amistades he conocido lugares y países increíbles y he vivido momentos y experiencias inolvidables pero todo debe continuar y es momento de nuevos retos personales y laborales no encuentro mejor manera de cerrar este capítulo que haciéndolo aquí en mi casa con mi gente y en mi club el equipo que me vio crecer y que tantas alegrías me ha dado gracias al vía soa así como a todos los equipos por los que he pasado gracias también a todos los compañeros de equipos y entrenadores pues han hecho que este largo camino haya sido más llevadero y sobre todo gracias a neri mi pareja a mis padres y a mi familia y amigos pues han sido apoyo incondicional tanto en los buenos momentos como en los malos ahora es momento de disfrutar los meses que quedan una segunda vuelta apasionante en la que daremos todo por conseguir los objetivos e intentar llevar el equipo a lo más alto ahora vía soa bueno después de la noticia de ande lugarte al momento vamos de manera inminente llega la última esta sí es la última noticia marco jebtic el serbio con pasaporte bosnio de 21 años 105 kilos uno 96 pivote que ataca y defiende recalará en el vida soa de ir un con una temporada firmada y dos opcionales sí contentos de la incorporación es un chico joven con con proyección que está mejorando mucho entendemos que muy buen defensor y que puede atacar y que lo puede hacer bien va a ver que hacer bastante trabajo con él pero creemos que que puede evolucionar y ser un defensor que pueda atacar defensor central que pueda atacar que es algo que escasea en el mercado que todo el mundo quiere pero que no hay tantos que van a hacer todas las funciones y bueno pues hemos hecho una apuesta con él que creemos que va a dar ya un rendimiento inmediato que va a ser un jugador que que va a ser competitivo ya la próxima temporada pero que bueno pues necesitará trabajo para seguir mejorando y evolucionando a eso viene la verdad que viene pues muy motivado ni si lo ha pensado así que bueno también muy contentos de esa fama que vamos teniendo en la formación de jugadores y bueno pues en esa búsqueda también de intentar ir reduciendo el número de integrantes del primer equipo para dar paso a los jóvenes y para bueno pues reducir ataque a defensa no tener tantos especialistas bueno pues tiene muchos aspectos positivos de un poco esa planificación que vamos haciendo del equipo ya no solo a una temporada sino a varias temporadas El contratiempo es como el de Tom Tesourier que por salida al final como consecuencia ulterior acaba teniendo que los jóvenes van a tener aún más protagonismo en el caso de en esta ocasión ocupar el 6-0 defendiendo también un paso más que hay problemas pero las soluciones también muchas veces vienen de la mano del trabajo que se ha hecho previamente Sí, bueno un problema, la marcha de Tom nos genera un problema inmediato claro que es en el trabajo defensivo que es clave o que está siendo clave en nuestro trabajo defensivo esta temporada y temporadas anteriores y bueno supone ante un problema buscar soluciones supone pues que otros puedan dar ese paso asumir esa responsabilidad, asumir ese protagonismo en primer lugar pues Mateus pues que por la experiencia en el juego y por su calidad pues se convierte en la referencia de nuestra defensa y luego otros jugadores pues que tienen que dar ese paso para coger ese hueco que se ha generado y ser competitivos, yo estoy tranquilo con el nivel que tenemos de la plantilla para poder competir no se puede mirar para otro lado, se nos va un integrante importante pero bueno estoy seguro que otros van a dar el paso y el equipo va a saber competir en el trabajo defensivo Junto a Marco Jeptic, Jean-Pierre vuelve Esteban Salinas también a partir de la próxima temporada para los dos años siguientes, hablábamos mucho en las últimas semanas de la operación Los Andes se ha completado, tenemos a Rodrigo renovado hasta el 2026 y Esteban Salinas de vuelta a la que fue su casa durante dos años hasta 2025 también, un paso importante para el club como hemos hablado durante las últimas semanas hablaremos también de eso antes quiero decir que Andes Lugar te estará con nosotros en el próximo parón ligero para explicar prácticamente su dilatada carrera pero hemos entendido porque hemos hablado con quien teníamos que hablar que ahora hay que sentarse ya en la liga para atender pues todos los sentidos centrados en el trabajo aunque evidentemente él podía atender pero ya lo hizo como referencia en el vídeo, no quería robar la prensa que es muy respetable y eso se acepta pero aquí habíamos la semana pasada y la anterior hemos hablado de otras cosas en el grupo con Mario a quien queremos saludar estará mañana en la radio y la semana que viene estará disfrutando unos días hemos hablado de otras cosas también por ejemplo, yo dije que había un lateral prácticamente cerrado y al final... sí que no, ¿eh? sí que no, o sea que mi fuente ahí a última hora ha habido algo que no ha encajado o ya desde el principio así entonces, pero ojo que todavía no se ha dilucidado la situación de Víctor entonces ahí queda esa duda pero el resto, en enero todo el pescado vendido todo el pescado vendido es que me parece de un mérito de equipos de corte ya muy profesionalizado y de un asunto muy serio me parece que, no parece que es un milagro pero me parece muy importante y fíjate, ya está Pedro Pacheco ya está Iribar con una clave de futuro porque se va a Cangas pero con una clave de futuro para mejorar su formación la renovación de Dariel Zavala llegará, supongo, Xavi Barreto el lateral que los tenemos a Xigneto quizá pueda seguir Víctor eso está sin dilucidar todavía pero tenemos a Neco Furundanera con su variable defensiva Pedro Pacheco, Jonazcue volverá a Xiríbar también en esa posición y ojo, ojo a Rodrigo Mitic, Esteban Salinas el chico polaco que tiene un apellido también bastante complicado Jakuba, Slantkowski vamos a decir que vamos a hablar solo en Jakuba también tenemos a Jules de Cuba tenemos a Mateus que viene del mundial y tenemos a Cabero renovado tenemos a Tao renovado Jule Mujica Jule Mujica y los dos cáncereros pescado vendido, entrenador eso le gusta, ¿no? y Daniel Barreto y Bruno Rufola y el chico de Barreto que se va a la guerra al 120% sí, sí, se va él suele moverse entre el 120% y el 110% ahí se maneja cuando está relajado va al 110% como tú sabes además yo he compartido vestuario y pista con él y el ritmo que pone es curioso que le gusta a Jakubo le gusta eso y le va a dar esa oportunidad porque bueno está convencido de que le va a apretar a Dariel además con apellido ilustre encima conocido de la casa y luego que en enero esté prácticamente el pescado vendido pues ¿qué quieres que te diga? a esto quiero apelar metodología de trabajo esto en muchos otros clubes no se entiende en otros quizás con otros tiempos ¿cómo se llega a esta situación en la que en enero puedes tener una planificación la ordinaria vamos a decir la que entra en los planes de todos ya relativamente concretada y confeccionada ¿cuál es la metodología y la estructura necesaria para esto? porque es la parte trasera que es la que articula todos estos fichajes renovaciones y salidas es la trascienda es la trascienda precisamente de todo esto pero entiendo que hay unos procesos unas formaciones a la hora de buscar estos sectores concretos bueno yo creo que primero es la logística es la la organización ¿no? pues está Bruce de presidente y luego en ese área deportiva como director del área o sea directivo del área profesional que está Borja Bamba yo le doy nada como director deportivo yo como entrenador más en lo que es la cantera que está el encargado de la cantera que es David Rincón y el coordinador y director técnico de la cantera que es Borja Burguete bueno entonces ese organigrama ese grupo de trabajo funcionamos muy bien nos entendemos genial mucho trabajo un ambiente además muy positivo de querer hacer cosas de ir mejorando evolucionando muchas veces hablamos de parad un poco que queremos más y más y más y hay que ¿no? aposentar lo que es lo que lo que hemos o lo que vamos haciendo crecer y luego en esa confección de plantilla de futuro hay mucho trabajo detrás es muy importante que haya mucho trabajo y que sea de calidad y eso se está haciendo está Junen Aguinalde como director deportivo haciendo ese trabajo de secretaria técnica junto conmigo trabajando codo con codo nos entendemos muy bien además y bueno pues estamos echando muchas horas en ello a mí también me está liberando de mucho trabajo y ya te digo mucha cantidad mucha calidad que es lo importante con mucho sentido ya no solo viendo a una temporada sino con perspectiva de futuro que también es muy importante no ir salvando cada temporada sino que hay que intentar ir proyectando más allá con una relación un trabajo una comunicación con área económica y bueno esa estructura funciona muy bien entonces es todo más fácil profesionales que nos dejan trabajar y la verdad que estoy muy muy contento me da mucha tranquilidad luego como todo el mercado es el que es las posibilidades son las que son y luego hay que acertar hay que tener suerte de las opciones que puedas tener en un momento determinado y que luego todo engaje pero yo me quedo tranquilo porque eso a la larga da éxito seguro seguro otra cosa es que en un momento determinado una temporada bueno pues cometer errores fichar mal que te salga mal tener lesiones o que no te lleguen opciones que puedan engajar bien pero el trabajo está hecho y muy bien hecho y eso a mí me da muchísima tranquilidad de que era futuro en política en el parlamento nos suelen decir que cuando no quieres que salga un asunto adelante forma una comisión una comisión parlamentaria nunca nada sale adelante en cualquier investigación aquí es al revés hay una comisión hay un grupo de trabajo y funciona todo a la perfección que no promete pero cumple sí sí cumple y al estilo casi no de anuncios de balumanistas para el 2025 ahora mismo se están anunciando jugadores para el 2024 incluso el 2025 así que en ese sentido ha habido un cambio un cambio también sustancial y eso es importante bueno hay que pensar en ir evolucionando y eso estamos evolucionando y ya bueno estamos dando pasos muy importantes la verdad que muy contento ¿por qué habéis elegido Kangas como destino de Asher Ibar para su desarrollo formativo? a ver nosotros solemos recibir bastantes opciones para acceder jugadores lo que pasa que bueno no siempre las desarrollamos y las planteamos las ponemos encima de la mesa porque se tienen que dar características que son difíciles de superar con lo que tienen aquí es decir aquí hay que pensar que son jugadores nuestros jóvenes que están a nivel selección española que tienen experiencias internacionales que con nosotros arañan y se meten en experiencias que son muy complicadas de igualar por competiciones europeas por momentos buenos momentos malos pabellones llenos es muy difícil de igualar el nivel de competencia que pueden tener en los entrenamientos entrenando con los jugadores que tenemos de Asoval es muy difícil de igualar para otros equipos nosotros entrenamos con mucho volumen de trabajo muchas horas que también es difícil por los profesionales que tenemos que también sesiones de tecnificación sesiones específicas que también es difícil de igualar por otros clubs entendemos que entramos con calidad pero eso ya no me corresponde a mí decirlo y además tienen un volumen importante de trabajo que pueden tener con el equipo filial en partidos y eso también es muy importante porque es un equilibrio no solo que vayan arañando pues hay quien juega más o hay quien de vez en cuando va convocado con nosotros sino que además tienen los 45 o 50 minutos lo que sea necesario en el equipo filial que además puede ir a la carta podemos decir en un momento determinado que si Neco Frundenar está trabajando mucho en defensa o solo en defensa con nosotros va con el filial y ataque solo o sea podemos hacerlo en la carta con el fin de formar bien a nuestros jugadores ¿por qué cangas? primero un periodo de tiempo determinado segunda vuelta segundo un entrenador que viene de la formación de jugadores viene de cantera y está trabajando muy bien y sabemos que entrena con calidad que entrena bien le conoce de los hispanos juniors le conoce además o sea que sabe perfectamente no le va a sorprender las virtudes ni los defectos de Asiririva ya los conoce con lo cual sabe que puede encajar bien entonces ahí sabemos que va a jugar a nivel de Asobal y que además va a entrenar bien y que es por un periodo de tiempo determinado entonces entendemos que es una experiencia más luego todo lo que conlleva oye pues salir de casa digamos ir a vivir una experiencia jugadores nuevos otro equipo otras expectativas las experiencias de estar arriba con competición europea de ganar habitualmente son distintas que las de lucha por permanencia un jugador que viene que está acostumbrado a luchar por títulos luchar por Europa etcétera lo planta en un equipo de permanencia y esa experiencia cambia es totalmente distinta las sensaciones bueno pues son experiencias que pueden enriquecer a Asirir Ibar para la vuelta evidentemente que es lo que más nos importa no habéis hablado del lateral al final yo me he acertado con el lateral porque mi fuente por lo que sea no de momento pero tú tenías tu pistola yo sí voy a hacer un inciso comentabas antes que no sabía si a última hora no no va a ser porque el que no se fichase un ataque no fue un error de última hora o de primera hora que no hubo nada ahora no se han metido bola no 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 esto viene viene de Anilo de nada sí pero viene de Huesca viene de Huesca porque Asir Asir Nieto lo trae Jacobo pues normalmente Asir Nieto tiene que llegar este año bueno el entrante de ahí se explica que de ahí se explica en gran medida que tú te traes Asir Nieto en una previsión de esa posición y para trabajo defensivo también y para es una deducción que hago ahora mismo no sé si tiene algún fundamento lo que digo sí lo que no sé los rumores sí o no sí o no es que me dijo un directivo de Huesca me decía nos ha extrañado se lo llevan este año ya es que se llevan un diamante en bruto pero ahora tiene cierta lógica si entiendes que anteriormente había atado la próxima temporada y luego al final hay un acontecimiento el rumor sigue pero así el Río Siano ya está aquí claro el Río Siano ya sabía lo que se traía entre manos fue una situación en cierto modo parecida a lo de Pedro Pacheco se pudo adelantar la verdad que además Asir puso mucho de su parte para que se pudiese adelantar Huesca también y bueno pues ya estaba fichado pues un poco lo de Pedro ya estaba fichado de cara a futuro ah pues se da ahora la posibilidad de traerlo antes pues perfecto encaja ese tiempo que ganamos ese rendimiento que da y la verdad que Asir está yendo hacia arriba hacia arriba es de los jugadores que más se informa está en o ha estado en enero y bueno como suele ser habitual con nosotros los jugadores que más se informa están se lesionan así que se la duda de cara al partido contra la venida se la duda contra la venida y como todo el mundo nos pregunta en la calle pero claro nadie se atreve a preguntarle antes no se atreve los de casa así pero ¿qué va a pasar con Víctor? si es que sabes o si puedes decirlo yo te lo pregunto y luego tú decides si puedes contestar si no puedes contestar sí bueno tienes la suerte de toda esta libertad en esta casa es el último que queda por por definir pero bueno es que sigue sin definir nosotros hemos hablado con él hemos hablado un poco de la situación y bueno es el lateral izquierdo que comentamos tenemos que valorar muchas cosas a nivel deportivo a nivel económico y bueno no vamos a tomar la decisión todavía es pronto para poder tomar tenemos que esperar un poco más y bueno ya le hemos comentado a él no hay noticias porque no hemos tomado todavía la decisión tenemos que esperar más porque hay que valorar muchos detalles para ver si fichamos renovamos o no fichamos directamente fichamos le fichamos a él o fichamos fichamos renovamos o no fichamos digamos todas las vale y has mencionado el nombre de Pedro Suza Pacheco que bueno vamos a incidir porque mencionabas tú y a Ampier mucha gente pregunta la calle pero luego no pregunta al entrenador y yo como es lógico es lógico es lógico porque si no estáis abriendo la veda no voy a poder caminar la gente para con simpatía incluso los momentos difíciles que eso es importante también no solo en los positivos y mucha gente también se preguntará qué tal está siendo la adaptación de un jugador que ha llegado en enero por una oportunidad de mercado en la que se ha podido adelantar unos tiempos que estaban previstos para verano y en pos a suplir a Jonazco a partir de la próxima temporada pero ya teniendo cierto protagonismo desde esta ¿cómo está adaptándose Pedro Pacheco? bueno yo creo que una gran operación de fichar a un jugador de calidad de tenerlo ya fichado y además de poder adelantarlo también se dio a las circunstancias que son unas circunstancias en este caso bastante ajenas a nosotros y luego bueno pues él también ha puesto mucho de su parte porque bueno pues teníamos que poder también encajar todo porque encajar también a nivel económico y hemos hemos podido bueno contento viene de lesión ha ido de menos a más entrenando adaptándose a bueno pues a juego colectivo viene de un juego muy directo ahí en Eslovaquia también pues lo que estaba acostumbrado en Brasil en Piñeiros y bueno pues viene a un balón mano no solo por nuestra manera de jugar sino en general Liga Española pues que es muy táctico muy colectivo y tiene que adaptarse a ello lo que pasa es que es un juego que de momento se está adaptando muy rápido la verdad que va aprendiendo muy muy rápido todas las correcciones todos los detalles parece como que no hace falta decírselo dos veces ya a la segunda lección dada lección estudiada ya hemos visto detalles de él en los partidos amistosos sobre todo yo comentaba en el último partido cuando ya contra Villers venga vamos a ganar y él ya pues ya doy un paso más que hay que ganar y ya se vio ahí detalles hay que tener paciencia con él hay que tener tranquilidad lo importante es que nos vaya ayudando que nos ayudará seguro esta temporada y que sobre todo pues que se vaya afianzando nuestro juego para que en agosto pues bueno ya haya muchísimo avanzado y empiece de nuevo es verdad que por nuestra manera de jugar lleva tiempo bueno si ya tenemos seis meses ganados con un central con el peso tan específico que tiene el juego pues bueno pues la verdad que muy buena operación para cerrar el capítulo de confección de plantilla Néstor quiere incidir en central pero también puede jugar de lateral vamos a decir jugador de primera línea porque por potencialidades también quizás pueda otorgar un rendimiento inmediato por condiciones físicas o técnicas desde el lateral izquierdo sin tener que canalizar el peso del juego y la toma de decisión seguramente también ¿no? si nosotros bueno esa polivalencia hace que juguemos bien también es decir ¿cuál es el perfil ideal para nuestro juego? jugador de lateral bueno pues el jugador potente ¿no? tenemos a Sierra Nieto ahora mismo hemos tenido a Leo Renault bueno pues es el perfil físico de jugador muy potente que puede lanzar de fuera lo que tiene también que es rápido que tiene buenas acciones de uno contra uno es un poco el perfil físico físico ideal con lanzadores hemos jugado peor encaja peor bien es cierto que para que encajase bien ¿qué tendría que ser? bueno pues un lanzador que marcase diferencias de tal manera que pudiésemos cambiar el juego para que jugando a eso tuviese más eficacia o igual que jugando a lo nuestro lo cual es muy complicado también a eso hay que entenderlo y que además bueno pues en el balón humano actual tampoco se estila cada vez está más en desuso ¿no? si al final ves las selecciones que han quedado primeras quitando la de España el resto los laterales izquierdos han sido laterales izquierdos potentes móviles en Francia en Dinamarca Pitlis que jugó contra nosotros con Gok el año pasado y que nos hizo sobre todo aquí menos pero mucho daño al partido de vuelta pero también jugamos bien cuando jugamos con dos centrales jugamos bien ya lo en su momento con con Sergio incluso con Borja Lanzine con Jomaz que recuerdo que había también momentos Sergio de la salud Jomaz y bueno pues también ahora Jomaz que Borja y bueno pues con esa confección y Pedro Pacheco también puede tener bien es cierto que tiene una característica que es que tiene un buen lanzamiento a distancia sobre todo a mera distancia y eso también nos puede venir muy bien a nuestro juego se menciona el Mundial y antes de pasar al último capítulo que es el Benior que es la inminente realidad tenemos que mencionar que vienen cuatro jugadores del Vidaso Ayrum del Mundial de Polonia y Suecia y quiero una valoración general un poco de cómo los has visto cómo han vuelto porque pueden estar un poco lastrados también a nivel físico pero a nivel competitivo pueden venir en una dinámica muy positiva sí bueno tiempos diferentes de juego los hay que han participado más y los hay que han participado menos el que más Rodrigo Salinas pero bueno vienen bien de la lesión también necesitará coger el ritmo porque ha estado un mes pero ha estado mucho tiempo parado anteriormente y eso obviamente ahí digamos lleva un mes de trabajo bueno Jakub y Mateus que ya participaron en el torneo que vienen bien Medici estuvo jugando los últimos partidos con Túnez los primeros no que bueno pues sí que viene con cierto ritmo de competición pero bueno vamos a ver hasta que no llegue el primer partido va a ser un poco difícil calibrar vamos a como vamos rápido el tiempo quiero hablar del tema táctico el balomano de gran potencia parece que otra vez va a una segunda escala quiero decir hasta Dinamarca tiene jugadores potentes pero juega balomano cuando decimos riqueza táctica creo que la escuela de entrenadores de este país está avanzando a ese nivel yo creo que también ha habido una influencia también de grandes jugadores pero quiero decir incluso Francia eso es incluso Francia hay otra visión también del balomano ¿no te parece tú que tienes que has estado muy cerquita de ese mundial? bueno yo creo que hay una evolución y hay una evolución y ha habido hacia el físico y ahora pues bueno pues igual que se ha puesto de moda esos centrales bajos desequilibrantes los laterales se va hacia gente potente pero no hacia la antropometría de antes el lanzador de dos metros se va hacia los jugadores de 1.92 1.95 que se va uno contra uno fuerte que el lanza de fuera y mete gol bueno pues ese equilibrio para jugar al ritmo que se juega que se va aumentando ahora más por el saque de gol y que se está notando en los lanzamientos y en el juego porque se ha demostrado que la eficacia en la portería ha bajado sobre un 2% 2-3% ¿por qué? pues porque posiblemente en más ritmo se lanza más desde cerca igual ya no hay tanto lanzamiento exterior bueno ahí ya pues habría que analizarlo pero si es verdad que se han bajado un poco los porcentajes a nivel global y bueno por ahí va el juego hacia un juego más veloz tácticamente bueno siempre hay evoluciones está claro que el jugador va mejorando evolucionando y cada vez tácticamente más rico a nivel de táctica global general en los últimos años tampoco veo una gran diferencia a nivel internacional hay cosas que se van poniendo de moda y hay cosas que van cambiando pero tampoco veo un nivel de evolución yo para nosotros me preguntaba lo tenía un familiar ¿coge muchos apuntes a nivel táctico? no yo cojo mucho más de la liga española el problema que te plantea cada entrenador o que nos planteamos entre nosotros es mucho más rico que para mí para mí para lo que yo voy a usar que lo que puedo usar de lo que hacen los Dinamarca France y compañía te propongo Ibai que hagamos un debate específico sobre eso con algún otro interlocutor con Jacobo me parece interesante sobre la trascendencia que tiene la liga Sobal porque dicen que es una liga menor y me decía un jugador que se acaba de marchar de esta liga de liga menor nada que de liga menor nada que no es fácil pero proponemos un debate español Jordi Rivera evidentemente que más mérito tiene de todo lo que se está consiguiendo pero un mérito importante lo tiene la liga española no es ahora que bien está la decisión que pena que la liga española no no la liga española tiene mucho mérito porque es la auténtica máquina de generar jugadores que luego se exportan pero es que estamos generando jugadores salen otros salen otros eso es una auténtica fábrica ahora mismo porque esos jugadores que exportan encima no sirven de bloqueo porque no los podemos aguantar no sirven de bloqueo para otros pero uno de los méritos es la liga española la mayor parte de los jugadores que están en la selección española son post crisis post crisis han jugado en la liga sobal entonces ahora mismo la liga española tiene mucho mérito en el mérito de la selección española y mañana partido 9 y media Ibai dos cosas grada animación porque me parece que se has entrenado con ellos la peña de la vida Sotarra el club que ha tomado esa decisión y luego el partido 9 y media Artalecu frente a Meniorn el partido más reciente es en cierta manera sin ser tremendistas trágico porque no fue el primer resultado que quizás esperabais y queríais pero se viene ya con otra inercia yo creo que con ganas de afrontar esta segunda vuelta y no sé con qué intenciones bueno suele ser un partido de nerviosismo yo creo que llegamos bien preparados un partido de nerviosismo y necesitaremos el apoyo del aficio eso es muy importante a ver también esa grada de animación que han estado ensayando que están con mucha ilusión que se agradece y que agradeceremos ahí ese apoyo en el partido necesitaremos el apoyo de la afición es un partido complejo contra un buen rival y es muy importante que arranquemos bien Jacob Cuetara muchas gracias muchas gracias a vosotros muchas gracias y recordamos nueve y media en Artalecu mañana frente al Teme Benior de Fernando Latorre lo dicho volvemos la semana que viene con más balón mano así que hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!